Esto es sumamente alarmante, pero... ¿Cómo? Ríos de venezolanos cruzan a pie la frontera con Colombia para aprovechar la apertura temporal del paso tras 11 meses de cierre y comprar alimentos y medicinas que en su país no se expenden. ¿Cuánto durará todavía Maduro en el poder? ¿No se dará cuenta del daño gravísimo? No porque seamos enemigos políticos de él, sino porque al ver una situación que está a punto de convertirse en hambruna, tiene que ceder. Pero parece que es totalmente obcecado. O sea, no hay un viso, no hay una luz que pueda decir, bueno, por aquí viene el cambio, va a empezar a abrir cosas. Esto de la frontera, porque ya no le quedó de otras. Estaban pasando... Habían totalmente sobredimensionado a las autoridades venezolanas y la gente se empezó a pasar. Entonces autorizaron, me parece, que una hora diaria o un par de horas diarias para que se cruce la frontera los venezolanos. Pero eso simplemente es parte de... Se empieza a cuartear toda la estructura del gobierno. Después del cierre de la frontera ordenada hace 11 meses por Maduro, por razones de seguridad, se autorizó un paso peatonal en la mañana de ayer domingo en cruces internacionales. Pero es que no tienen... Bueno, ¿cómo dice la chiquilla esa que aparece en una imagen con sonido y movimiento? Y la chiquilla simpaticísima está haciendo el llamado a Maduro. ¿No lo tendrán nuestros compañeros? ¿Una chiquilla de qué edad? ¿Once años? Menos. ¿Ocho? Como ocho o nueve años, creo. Que le está diciendo al presidente de Viva Voz, claro que es parte de la publicidad política que se emplea en esos casos. Pero es muy efectiva, porque la chiquilla tiene un aspecto tan gracioso y termina con un gesto más todavía de admiración y de... que te provoca la sonrisa. Y además que se viralizó. O sea, ahí sí, independientemente como lo que decíamos, ¿se vale hacer eso? Sí, lo hicieron y repercute a nivel mundial. Pero el que se viralice algo no significa que importe, la mera verdad. La prueba está con el Brexit. Pero es político. La verdad es que el que salga maduro mañana no significa que la situación pasado mañana va a estar mejor. No hay ninguna garantía de eso. Pero será el principio de una recuperación que el pueblo está esperando. No es cierto, nadie lo sabe. En ese sentido no quiere decir que el que llegue mañana vaya a abrir todo. Se le va a abrir el cielo. No, no. Es un problema que tiene que ver con aspectos también internacionales. Y Estados Unidos es un... Está apretando. Cuando aprieta, no afloja. Exacto. A ver si tienen la voz de la chiquilla, nuestros compañeros de producción. A ver, escuchemos. Presidente Maduro. Estoy cansada. Es la situación. No tengo agua. No tengo comida. No tengo medicina. Y lo último, no tengo champú. Y se alborota el pelo. Simpaticísimo. Un misil propagandístico que es muy efectivo. Mira, es cuando escuchas a los niños, que son una de las partes más sensibles de la sociedad. Recordaba a la chiquita que se le acercó al papa cuando estuvo en Estados Unidos. Claro que ahí la niña sí llevaba ya un discurso muy elaborado, súper bien aprendido y muy bien dominado. Y que le hablaba sobre la situación de los inmigrantes y de lo importante que eran ellos para la economía de Estados Unidos. Aquí esta niña, en una forma mucho más simple, más, digamos, espontánea, te está diciendo cuál es la situación de la sociedad en Venezuela. Pero evidentemente hay que tomar una... Sí, manipulada, pues. Sí, porque es como cuando hemos visto aquí las manifestaciones a los niñitos con renuncia a Peña Nieto. Pues sí. O sea, como sea, son ellos creación de los adultos, ¿no? Exactamente. O están masacrando a los maestros. O sea, y se vale, pues sí. Bueno, que sea legítimo o ético no utilizarlos, pero lo utilizan. Y hay veces que es muy efectivo. Y lo hemos visto que sí resulta efectivo. Pero pensar que son espontáneos, no, por favor. No, 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 no. Sería muy inocente pensar eso. Raquel Pensador que dijo, En una guerra lo primero que muere es la verdad. Es la verdad.